Eddy Reynoso piensa que Juan Manuel Márquez critica mucho a Canelo por envidia y porque ya lo superaron, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast Ya salió a responder a las criticas que hizo Juan Manuel el Dinamita Márquez contra Canelo, Eddy Reynoso El manejador y entrenador de Saúl el Canelo Álvarez rompió el silencio y le mandó un mensaje contundente al Dinamita Márquez Quien es uno de los principales detractores de la carrera del boxeador de Guadalajara Pues Eddy le aclara que los números hablan por sí solos, que a nadie le han regalado nada, así como a él Y que el Canelo está haciendo su propia carrera e historia Como ven, con un tono serio pero no muy contento, Eddy Reynoso contesta a las criticas de Juan Manuel el Dinamita Márquez contra su pupilo ¿Quieres saber todo acerca de la contestación que hizo Eddy Reynoso contra el Dinamita Márquez y las críticas que hizo sobre Saúl el Canelo Álvarez? Si es así, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones de Eddy Reynoso contra Juan Manuel Márquez Declaraciones que fueron una respuesta a las muy polémicas críticas que hizo el expúgil mexicano Dinamita Márquez Contra su pupilo el Canelo Álvarez Pues tras meterse Canelo en la historia del boxeo, como el primer boxeador en unificar las 168 libras Y ojo, también el primer mexicano de todos los tiempos en juntar las cuatro correas de una división Pues tras eso, las críticas se hicieron presente, por no decir la envidia y es la verdad Y es que uno de los principales tipos a los que el Canelo no puede agradar por más que haga y logre dentro del boxeo Sin duda es Juan Manuel Márquez Pero ya les he hecho una infinidad de videos hablando de este tema Y de la rivalidad que ambos protagonizan por ya más de 10 años Donde Márquez se ha convertido en mi opinión en el hater principal del Canelo junto con David Feitelson En fin, Eddie Reynoso reaccionó a la dura crítica del excampeón mexicano Dinamita Márquez Crítica donde Márquez decía que Canelo no es el mejor boxeador de la actualidad Que hay peleadores más completos como Lomachenko, Crawford y el mismo Alexander Huzic Y que también para nada era el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos Pues primero estaban Chávez, Morales, Barreras e incluso el mismo Y estos comentarios rápidamente causaron un revuelo y un eco muy pero muy grande Dentro del boxeo, tan grande que reaccionó todo el mundo del boxeo ante ellos Periodistas, analistas, boxeadores activos y retirados Y una de las reacciones más polémicas las hizo el terrible Morales Quien llamó a Márquez resentido con la vida Esto por las declaraciones que como todos sabemos Márquez hizo contra el Canelo Como ven, en fin, pues Eddie Reynoso ya se unió a la lista de reacciones ante los comentarios de odio de Juan Manuel Márquez Y esto fue lo que dijo el entrenador mexicano Al final de cuentas los números hablan, las victorias hablan, a nadie le regalan nada Como a él tampoco le regalaron nada Una gran carrera la que hizo Cada carrera es diferente Saúl está haciendo la de él una carrera muy aparte Pero los números los está dejando y plasmando Es el primer boxeador en tener los cuatro títulos Declaró Eddie Reynoso en una entrevista y finalizó con lo siguiente Entonces, a palabras necias con triunfo se apagan ¿Qué opinan de las declaraciones de Eddie Reynoso? El entrenador del año arremete con todo contra Juan Manuel Márquez Aunque aclara que no hay enojo por parte del Team Canelo contra el Dinamita por sus declaraciones Solamente que ellos creen que lo que Juan Manuel Márquez tiene es un poco de recelo Es decir, envidia Porque con esta contestación Eddie Nos deja en claro que no hacen caso a los comentarios negativos y críticas destructivas hacia ellos Pues en lo que sí hacen caso y se enfocan Es en el trabajo que según Eddie los ha llevado a donde están Y ojo, Eddie también revela el próximo movimiento de Canelo para principios de año Pero eso lo vamos a ver en otro video Con esto finalizo este video y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Sobre la contestación de Eddie Reynoso contra las críticas de Juan Manuel Márquez Contestación que habla de la humildad que tiene Eddie Quien sí supo reconocer la gran carrera de Márquez Pero que obviamente no comparte la misma opinión que el exboxeador del Estado de México Pues describe las palabras del Dinamita como palabras necias Y aquí les pregunto ¿Podrá Canelo convencer en un futuro al Dinamita Márquez? Aunque ya dejaron en claro que no es algo que les quite el sueño Pero créanme, sí sería bueno ver salir y aceptar a Márquez Que Canelo es el número uno Nos vemos en la próxima Adiós